Hace unos cuantos días que no han estado ya con nosotros por todos los compromisos que generan las actividades del mes de diciembre, pero una nueva vez tenemos vestido de gala el merengue típico con la India Canela. Ahí me enamoré de un negrito, una mañana de abril, ahí tuve un año padeciendo sin poderlo conseguir, ahí tuve un año padeciendo sin poderlo conseguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchachito lindo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!